... Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón, momentos muy importantes porque veo como un embarazo, veo como una alegría, como que hay un renacimiento y eso te fortalece muchísimo, ¿no? Y bueno, y si no te fortalece, te va a traer problemas con el bolsillo, ¿no? Porque yo veo ahí como ciertas cositas que vas a tener que pagar y que a última hora todos estos gastos son necesarios, ¿no? Porque son muy necesarios y más que todo que tenga que ver con la salud, ¿no? Porque la salud no tiene precio, señora, porque de verdad que usted llega el momento de que se me desquebraja un poco, como que no sé, que esto va muy basado en las emociones, los sentimientos, las cuestiones depresivas, las cuestiones laborales. Sé que la vida es como una vertiente, entonces es una vertiente que se va encontrando todas estas cosas y que al final aflige muchísimo. Entonces yo te diría que levántate, deja el temor, por favor, nada que tenga que ver con las emociones que tú los puedas superar, ¿no? Entonces mira, quédate de todo eso emocional, ¿no? Busca la forma y la manera de colocarte tu traje, de pintarse si usted es dama, ponerse bonita, arreglarse su cabello, caballero también. De vez en cuando buscar la forma y la manera de cambiar, ¿no? Cambiar estos aspectos de la vida, los rutinarios, que no nos lleva a nada. Y más que todo también grandes consecuencias que se vienen dando en la familia. Grandes situaciones ahí que se vienen así como encontronazos que no son muy buenos. Mira, yo sé que a veces la vida nos trata como de decepciones o nos trata de una manera que de repente se nos apaga, ¿no? Se nos apaga el foco, se nos apaga el bombillo, se nos apaga la vida. Pero no, la idea es que eso no suceda. La idea es que tú tienes la oportunidad de vencer todas estas situaciones. ¿Y tú sabes cómo lo vas a hacer? Con la fe, como te lo dije anteriormente, con la fe. Con la fe vas a vencer muchísimas cosas. ¿Cómo encuentras la fe? Está aquí, en tu corazón. Pero se trata de que tienes que trabajarlo. Así que deja el orgullo, ¿no? Que no te lleva a nada. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior.